Hoy vamos a ver las cosas por las cuales se preocupa la mente narcisista. Todo el mundo nos preocupamos por cosas y suelen ser cosas bastante temporales, bastante normales, en las cuales muchas veces es por el bien también de otros. En el caso de la mente narcisista no suele ser así. Suele ser porque normalmente ven una amenaza a su ego y a su mundo construido de mentira, esa casa de la pradera, ¿verdad? Esa casa, esos unicornios, ¿verdad? Y esa purpurina, pues ese miedo patológico a que se rompa esa torre de naipes, tan bien construida pero tan frágil al final. Bien, recuerda que dejo lo mejor para final junto con mi conclusión personal. Bien, la primera cosa de la cual se preocupan en extremo la persona narcisista es de perder el respeto de los demás. Por supuesto, siempre están muy preocupados por la validación externa, por cómo pintan hacia los demás, cómo quedan, cuál es su imagen. Y por tanto, si alguien o sospechan que alguien va a desenmascararlos, van a llevarlo fatal. Tienen mucho miedo, tienen auténtico pánico a perder ese respeto de los demás. Se preocupan muchísimo por esto, aunque no existan ningún tipo de señal evidente de que va a suceder. Se preocupan en exceso. Ahí hay un talón de Aquiles, ¿verdad? Pues que de alguna manera les hace dudar. Siempre es un temor que arrastran para el resto de sus días. Bueno, pues ser de alguna manera perder el respeto de los demás. Ser descubiertos en este sentido, en el respeto de los demás. Ellos siempre van a ofrecer esa imagen de impecabilidad, de perfección. Perder el respeto de los demás sería, pues, al final caérseles la careta de esta manera. Recuerda que estoy en ChatGPT las 24 horas y 7 días a la semana. Es mi yo virtual para preguntas concretas, puntuales. Es una guía. Es completamente anónimo y gratuito. Y si quieres agendar una sesión directamente conmigo, también te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas agendar. Siguiente cosa de la cual el narcisista se preocupa todos los días, de que se señalen sus defectos, sus debilidades. Nuevamente, de ser descubiertos de alguna manera. Son impecables, intentan parecer impecables de cara a la galería social. Ellos ofrecen una imagen de perfección y de maravilla. Y entonces, cuando empiezan a señalarse algunos de sus defectos, algunas de sus debilidades, pues, bueno, pueden llegar. Esto es un temor que todos ellos arrastran y, de alguna manera, pues, oye, nuevamente refleja la inseguridad y la frágil autoestima de la que sufren. Todo es fachada social, lo saben. Y, aun así, pues, por eso mismo tienen un temor extremo a que, de alguna manera, se caiga ese bucle en el que viven, infinito de perfección. Y, de alguna manera, alguien señala algún día algún defecto, alguna debilidad. Viven con ese temor. Por supuesto, no contemplan críticas constructivas. Todo es una ofensa personal y siempre van a tomar venganza y siempre se lo van a tomar muy, muy mal por esto mismo. Porque tienen un temor extremo a que los demás descubran algún tipo de debilidad y se lo hagan saber. Bien, siguiente cosa por la cual sufre el narcisista es el miedo al abandono. Tienen un miedo al abandono tremendo. Y ahora viene la persona que me dice todo el mundo tiene miedo al abandono. Bueno, todo el mundo puede tener cierta reticencia al abandono. A nadie le gusta, por supuesto que no. Y otra cosa es el temor obsesivo, extremo, patológico, al abandono. Fíjate y piensa si para una persona lo más importante es la validación que recibe de los demás del exterior. Si esa persona un día se encuentra sola y no puede recibir ese alimento, si el único alimento del que se nutre para validarse y para creerse algo, viene del exterior y se lo quitan y directamente la hacen amanecer en cualquier playa solo o sola en cualquier isla, ¿qué haría? Pues es que es normal ese miedo al abandono. Cuando sabe que realmente se valida, su combustible solo viene del exterior, de las demás personas. Entonces tiene un temor patológico al abandono. Sabe que solo o sola no podría sobrevivir. No puede. Con lo cual no es que le moleste. No es que no le guste. Es que es un temor extremo porque sabe de dónde viene su poder. Su poder viene de los demás. En el momento se encuentra solo o sola. Ese poder desaparece y esa persona ya no tiene razón de ser. En el momento quitamos el foco. Es oscuridad total. Ya no hay más. Además, el mente del narcisista funciona de manera muy extrema. Por cualquier cosa pueden ver o puede dispararse ese miedo al abandono, ¿verdad? Que no contestes un mensaje de texto, que no contestes una llamada, que llegues tarde un día. Son cosas de sobra suficientes para disparar ese susto, ese miedo, esa alarma en su mente obsesiva y extremadamente polarizada y radical de sí o no o de blanco o negro que tiene la mente narcisista. Es decir, cualquier cosa que se salga de lo normal puede despertar esa alarma de miedo al abandono. Siguiente cosa de la que el narcisista se preocupa todos los días es de no ser el centro de atención. Ellos necesitan ser el centro de atención, ser validados constantemente y van a tener un montón, a ser posible, de actividades sociales en las que ser el centro de atención, muchos amigos, muchas historias, o triangular, muchas exparejas, muchos amigos, ¿verdad?, nuevamente o incluso profesiones en las cuales, pues oye, de alguna manera siempre son el centro de atención, siempre se lo van a montar de esta manera porque necesitan ser el centro de atención. Les encanta, les valida y recogen ese combustible necesario para ellos a diario de ahí, de esa atención, de ese centro de atención diario. Siguiente cosa de la cual el narcisista se preocupa todos los días es de ser una persona promedia, ser una persona normal, no quieren ser personas normales, no quieren ser personas normales y corrientes, quieren ser excepcionales, quieren ser superiores a la media, no tienen ninguna intención de ser personas que pasen desapercibidas y eso te lo van a hacer saber, por supuesto que sí, porque tienen un miedo patológico a resultar alguien normal. Con lo cual, estas personas llevan fatal el cumplir años, llevan fatal el convertirse en personas de mediana y avanzada edad, siempre van a intentar aparentar menos, siempre van a intentar estar lo mejor posible físicamente para, sobre todo, por supuesto, no parecer una persona normal. Y es que ellos no quieren ser vistos como iguales, quieren ser vistos como mejores que tú y te lo van tan bien a hacer saber y siempre, siempre van a estar en esa dinámica porque se lo creen, porque creen que es así. Ellos se creen superiores a los demás, entonces un temor muy recurrente, muy, muy, muy grande de ellos es siempre que la gente los considere personas normales. Siguiente cosa de la cual el narcisista se preocupa todos los días es de que se aprovechen de ellos. Fíjate, unas personas que la tónica general es aprovecharse de los demás, bueno, pues sí, son extremadamente paranoicos y extremadamente desconfiados porque tienen un temor extremo a que las personas se aprovechen de ellos. Fíjate que muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces ellos piensan que los demás son como ellos y que se van a aprovechar de ellos, con lo cual verás que estas personas por lo general son extremadamente desconfiadas, no confían de nadie y les cuesta horrores llegar a confiar. Siguiente cosa de la cual el narcisista se preocupa todos los días es de que se burlen de ellos, es decir, que se burlen de él. Siempre van a llevar fatal las burlas, por supuesto que sí, les van a molestar. Tienen temor patológico a que los demás de alguna manera se burlen de ellos, les cuestionen. Todo aquello que tiene que ver con la reputación, con la validación externa, que les cuestionen de alguna manera lo van a llevar fatal y, por supuesto, pues van a tener un temor, rayando la paranoia, por supuesto que sí, de que los demás, de alguna manera, se burlen de ellos. Fíjate que su frágil autoestima, su inseguridad constante repercuten en todos estos miedos frecuentes que tienen. Bien, siguiente y última cosa que preocupa al narcisista todos los días es no controlar suficiente, no tener suficiente control. Realmente el control es la base de la manipulación. Saben que con el control extremo pues pueden con todo. Necesitan, se han creado una vida a su medida y necesitan que la vida sea tal cual ellos quieren que sea y solamente, la vida solamente funciona de su manera, su manera, con sus leyes, con sus historias, a su manera. Con lo cual, el control es férreo, sobre todo, y todas las cosas, todas las personas, todas las cosas. Con lo cual, perder el control significa perder, por supuesto que sí, todo, todo ese abanico, contexto, teatro, escenario, en el cual se ha montado la vida para vivir. por supuesto, hay un temor extremo, todos los días se preocupan por perder parte de su control. Estos saben que es algo necesario, estrictamente necesario, imprescindible para que su vida continúe por donde ellos quieren que vaya, ¿verdad? llevarla por donde ellos desean, ¿eh? No perder nunca ese control, no perder nunca parte incluso de ese control. Por eso siempre están preocupados, por eso siempre están ajustando más las tuercas, apretando más, ¿eh? Siempre intentando manipular más, siempre intentando engañar más, siempre intentando arrepretar más, ¿eh? A base de control, control, miedo, coacción, en fin, todo para conseguir llevar todo controlado. El control, digamos que les lleva también el miedo bastante a raya, ¿eh? Una persona que no puede controlar algo pues se arriesga a que pasen cosas imprevistas, con lo cual se arriesga a que pasen cosas que no quiere que pasen. Entonces, al final te das cuenta, pues, como conclusión personal final que este tipo de personas tienen una frágil personalidad, una frágil inteligencia emocional, muy baja autoestima y en lugar de intentar solucionarlo en su día, por supuesto, cuando podían, de la manera más práctica y más sana, pues directamente se crearon una fachada falsa y perfecta, ¿verdad? De alguien que no existe y que vive a costa de los demás, intentando sacar esto y lo otro, intereses variados, pero no de la mejor manera, sino con una falta total de empatía y con un total interés y manipulación y control por su parte. Entonces, nos damos cuenta que realmente lo que le preocupa a la persona narcisista todos los días, ¿verdad? Es todo aquello que puede hacer tambalear su frágil posición, social, personal y aún así continúan viviendo esa mentira. Yo quiero, no quiero terminar antes este vídeo sin decir estas palabras, si eres una persona que crees o que de alguna manera te has te has dado cuenta de que eres narcisista, fíjate que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Por mucho que hoy en día te beneficie todo esto, el día de mañana es posible que no lo sea. Entonces, habría que mentalizarse, ¿verdad? Y habría que llegar a la conclusión sincera, honesta, con uno mismo. Difícil, posible, no lo sé, no lo sé, posible, no lo sé, difícil, por supuesto que sí, imposible, depende de la persona. Pues que realmente por mucho beneficio que se tenga actualmente tal vez, tal vez, no sea la opción adecuada para vivir la vida por el resto de tu vida. Tal vez algún día te gustaría haber cambiado en un momento concreto. Entonces, este vídeo intenta ayudar a las personas empáticas con la información que se brinda a adquirir habilidades, recursos, estrategias, etcétera, para mejorar la relación con los demás y con ellos mismos. Y también, si es posible, tal vez es demasiado ambicioso, pero yo lo dejo ahí a las personas que de alguna manera con rasgos más o menos intensos, ¿verdad?, de narcisismo, pudiera hacerles reflexionar de que tal vez no has escogido el camino mejor en tu vida y puedes todavía si está de tu mano, siempre puede estar de tu mano, intentar aminorar o mejorar algunos efectos, algunas acciones, actitudes. Siempre se puede uno observar, reflexionar y en definitiva intentar cambiar. Lo que pasa es que, claro, si no hay conciencia, si hay falta de empatía y nos importa poco o nada y no hay conciencia del daño y aunque haya conciencia del daño nos da igual porque no nos damos cuenta de que, bueno, pues de que tal, de que estamos haciendo daño y si nos damos cuenta nos da igual. Poco podremos hacer. Lo que pasa es que esto a largo plazo es malo también para la mente narcisista, para la persona narcisista. Y aunque hagas todo esto, date cuenta que nunca vas a llenar ese vacío que tienes, nunca te vas a sentir completamente bien, con lo cual también sería un motivo más que suficiente para el cambio. Pero aquí ya entra un montón de factores en juego. Yo lo dejo aquí, no me meto más en el terreno de cada uno, cada cual que evalúe y que intente dentro de lo posible personalmente adquirir su capacidad, su dosis de capacidad. Siempre hay posibilidad, siempre hay esperanza, yo lo dejo ahí. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!